Con una población objetivo de 5.000 personas en la región de Magallanes, comenzó la campaña para aplicarse la vacuna anual bivalente contra el COVID-19. La vacuna bivalente está compuesta de dos cepas en contra del COVID-19, que está Omicron más otra cepa, y además es muy importante, en esta etapa que estamos vacunando, que son los mayores de 80 años, que son las personas que son más vulnerables, sobre todo ahora que viene el invierno, o sea, la primavera, que salen más y que se junta más la gente, hay que cuidarse de todos los virus respiratorios. Realizaron un llamado para acercarse a los centros de vacunación, quienes no tengan aún su esquema completo, puesto que ha bajado notoriamente la cantidad de interesados en vacunarse. Hemos tenido efectivamente una baja en la demanda de la población por parte de la vacunación, pero siempre estamos haciendo el llamado y están disponibles también los puntos de vacunación, y las vacunas están disponibles en el caso de la bivalente en nuestros establecimientos de la red. La idea es que la vacuna bivalente pasa a ser igual que la vacuna de influenza, que es una vez al año, principalmente en una etapa estacional como de invierno, que es donde más enfermedades respiratorias padecemos. La vacuna bivalente ya se encuentra disponible en todos los SESFAM y SECOSF de la ciudad de Punta Arenas, además de estar disponible en el centro de vacunación del mall.